¡Aplausos! Sino porque es un usurpador profesional. Ustedes saben, hoy me decía un hermano que me regaló este barbijo que dice la calle no es un lugar para vivir. Son los que están en situación de calle. Sufriendo todas las penurias. Y me decía, yo paro por acá cerca. Ni un plato de arroz, ni un pedacito de techo dieron en este enorme predio ferial que era del Estado argentino. Y que un gobierno arrodillado con el poder y la oligarquía le regaló a la sociedad rural. Se lo regaló y por eso fueron condenados los políticos. Pero los grandes empresarios que siempre salvarán el pellejo siguen libres y siguen usurpando el lugar. A pesar que el gobierno a finales del mandato de Cristina Kirchner revocó esa venta y sigue durmiendo en algún despacho judicial, este lugar que debería ser de todo el pueblo argentino. Venimos acá a defender el proyecto Artigas. Artigas y lo llamamos Artigas porque él fue uno de los que soñó con una patria grande donde la tierra fuera de quien la trabaja, en una patria que es la herencia común de los criollos, de los migrantes, de los pueblos originarios. Y no el patrimonio de una minoría que siempre por la violencia, que siempre por la corrupción se queda con todo y delinque impunemente frente a la fenuflexión del Estado. Y el proyecto comenzó cuando una mujer como tantas de ustedes, una mujer que había sido abusada de todas las maneras posibles por la manada de sus tres hermanos que la habían despojado de todo, de todos sus bienes, de su vivienda, que le habían sacado su trabajo como periodista cuando vaciaron el principal medio de comunicación de Entre Ríos, a la que habían dejado prácticamente en la calle con sus pequeños hijos, a la que le robaron todo, pero no le robaron la dignidad. Esa mujer vino a buscar en los movimientos populares el respaldo que el Poder Judicial y que el Estado nunca le había dado para enfrentar a la familia más poderosa de Entre Ríos, la familia Echeverri. Esa mujer vino con su dignidad, con su fe y con la esperanza de que la escuchemos y vino a proponernos un proyecto que no era simplemente resolver la escandalosa situación judicial en la que se encontraba. Vino a proponernos un proyecto de verdad, de justicia y de reparación, no solamente para ella, sino para todas las víctimas directas e indirectas de este clan mafioso, que es la expresión más clara de las minorías que constituyen los poderes fácticos, a los que nadie vota en elecciones, a los que nadie eligen, pero que manejan la Argentina como si fuera su estancia o como si fuera su empresa. Y Dolores vino a contarnos la verdad, y una verdad dolorosa, donde un ministro de la Nación Argentina había realizado todo tipo de maniobras delictivas que van desde la narco-criminalidad y me hago cargo de lo que digo, cómplice de Barisco, intendente de Paraná, preso por narco, del fin político de Echeverri y de Macri, que mandaba la droga que llegaba de Paraguay hasta sus puertos privados de Paraná para llevarla a Rosario y regar de sangre las villas de Rosario donde mataron a tantos y tantos compañeros por el autotráfico. Y por eso también está la calle, está la causa de las pibas y pibes, de vientos de libertad y de las casas comunitarias de rehabilitación, por lo que también pido un aplauso fuerte. Es que hay un hilo, hay un hilo invisible en estas luchas, pero no es el hilo que ellos quieren vender en los medios, como si fuéramos una suerte de conspiración que quiere ir por la propiedad privada. Miren, los Echeverri no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya y su propiedad privada la construyeron robándole la propiedad privada a otros, robándole la propiedad al Estado, esclavizando. Y estas son cosas que figuran en los expedientes que duermen en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos porque son amigotes de familia con Amílcar García, el Procurador General de Entre Ríos. Participan en las mismas fiestas, consumen las mismas porquerías, hacen las mismas barbaridades. Ese pacto de poder logró vaciar el frigorífico Santa Elena y robarle al pueblo entrerriano miles de hectáreas que pagaron a precio vil. Eso es lo que dicen que es su propiedad privada. Lograron robarle, fíjense que miserables, a la escuela agrotécnica, a los pibitos que van a aprender a trabajar la tierra, les robaron casi 90 hectáreas de campo. Son los mismos que con total impunidad y sin tener una sola multa, han quemado, han incinerado los humedales y los pastizales destruyendo el ambiente, la casa común de todos nosotros y nosotras. Humedales que son necesarios para la vida. Han envenenado pueblos enteros, escuelas enteras con glifosato que tiran encima de la gente violando todas las normas ambientales del país. Por eso, distintas organizaciones ambientales, desde Greenpeace hasta Jóvenes por el Clima, están apoyando esta lucha y también pido para ellos un fuerte aplauso. Y ahí no termina la lista. A la familia Cormejo, que fue la única que se atrevió a denunciar. La esclavizaron durante años. Trabajo esclavo, trabajo esclavo en el siglo XX y XXI, trabajo esclavo detectado por el Renatea, trabajo esclavo detectado por el Renatea durante el gobierno de Macri. No tienen absolutamente ningún argumento legal para seguir utilizando la fuerza para secuestrar a Dolores y los compañeros del Proyecto Artigas que están ahí. Simplemente están ejerciendo la impunidad que ejercieron todos estos años. Desde aquel antepasado que fue compañero de Fórmula con Aramburu. ¿Se acuerdan, Aramburu? Es del golpe del 55. Desde aquel momento que hablan de los pobres como cabecitas y negros de mierda. Y de las mujeres como Dolores hablan como putas. Y lo pueden ver en todos los audios que con total impunidad circularon por las redes sociales para amenazarnos a Dolores, a mí, a nuestras familias, a los compañeros del Proyecto Artigas. Pero que lo tengan recontra claro. No nos van a quebrar, no les tenemos miedo y vamos a seguir dando la batalla. Imagínense los que son capaces de esclavizar, los que son capaces de robarle tierra a una escuelita. ¿Qué habrá hecho Luis? Como le dice su amigo el fiscal, Luis. ¿Qué habrá hecho Luis mientras era ministro de Agroindustria? ¿Sabes lo que hizo con la firma de Meltonián? Se autoadjudicó un crédito en dólares para pequeños productores en emergencia. El crédito que tendrían que tener los pequeños productores que fueron arruinados durante esa época se lo robó a Echeverry también y sigue impune por eso. Entonces, cuando hablamos de verdad y cuando hablamos de justicia, no estamos hablando solamente de Dolores Echeverry. ya vamos a ir a ese punto. La herencia, el acervo hereditario de la familia Echeverry no es un campito, no son dos campitos. El acervo hereditario de la familia Echeverry son más de 40 millones de dólares lo que está declarado. a eso hay que sumarle las cuentas offshore. Ya tenemos detectada una en Brasil y vamos a detectar porque vamos a buscar abajo de todas las pruebas financieras del mundo la que se fugó Echeverry usando las sociedades que están en la sucesión. Ese dinero no es de Dolores. esas tierras no son de Dolores. Claro, a ella le corresponde una parte pero la parte que se robaron corresponde al pueblo entrerriano y al pueblo argentino y se las vamos a devolver. ¿Qué alegan estos sinvergüenzas? Para tener una patota una patota que impide el ingreso y el egreso de la gente. una patota que viola una perimetral por violencia de género. Seguramente las compañeras van a hablar más de eso. Que Dolores un día se levantó y decidió firmar unos papeles donde cede su herencia por 20 mil dólares. ¿Saben lo que pasó? Dolores se le vencía el contrato de alquiler. Dolores la hija de una de las personas más ricas de la Argentina con sus tres hijos estaba a punto de quedar en situación de calle y Dolores presionada por sus hermanos fue una escribanía y en esa escribanía le hicieron firmar cualquier cosa pero ¿saben qué? Además de esto ser desde el punto de vista jurídico absolutamente nulo porque no hay ningún juez en la Argentina que acepte que un acervo hereditario de 40 millones se paga con 20 con 20 mil. Tan impunes son y tan amarretes son que en vez de hacer una escritura pública hicieron un papelito privado con firma certificada. Tan impunes se creían que pensaban que eso iba a pasar pero no pasó porque hay gente como ustedes como nosotros que no se arrodilla atendió dinero que no se deja coinear que no se deja comprar y ese papelito que los socios que tienen en algún canal de televisión andan mostrando por todos lados como si fuera la constitución ya fue declarado nulo y no tiene ningún valor jurídico. Entonces ¿cuál es la situación compañeros y compañeras? La situación es que Dolores está junto a nuestros compañeros y compañeras del proyecto Artigas realizando una hazaña que me hace acordar si a alguno le gusta la historia a la de los 33 orientales que fueron a tratar que los antepasados de los Echeverdes no desmiembren la patria grande y la conviertan en una semicolonia donde solamente ganan los que viven de la exportación y arruinan al comercio interno al mercado interno a la industria que son los mismos que hoy quieren una devaluación para ampliar al pueblo argentino y que quieren voltear al gobierno para lograrlo no sé si son 33 40 50 héroes y heroínas que hace 10 días resisten un verdadero secuestro por parte de la patota de Echeverdes y lo resisten pacíficamente pacíficamente han buscado en todos lados algunos cronistas a suendo y no han podido encontrar una sola expresión agresiva una sola amenaza de parte de nuestros compañeros mientras todos escuchamos los audios en los que amenazaban de muerte a nuestros compañeros y compañeras y ahí están acusados de usurpar algo que es de Dolores y que Dolores decidió compartir pero tuvieron mala suerte porque un juez al que no conozco al que no conoce nadie o nadie conocía hasta ayer donde un diario lo empezó a atacar un juez de pueblo un juez de pueblo con sentido común un juez de pueblo que simplemente sabe leer el código penal dijo señores lo lamento pero acá no hay usurpación porque usurpaciones con violencia o con clandestinidad o con abuso de confianza acá lo que sucedió es que Dolores volvió a su casa por la puerta sin pegarle a nadie sin armas sin patotear e invito a un grupo de personas a trabajar la tierra con su mano horas antes de eso Echever en una nota creo que con un periodista que se llama Gravia había dicho nosotros vamos a acatar el fallo judicial claro pensaba que con la presión y el poder la tenía cocinada cuando el fallo le fue adverso no lo acató cuando el fallo le fue adverso redobló se quedó dijo que nos iba a ir y le dio una orden a la policía que está grabada estoy incumpliendo métame preso proceda o no hablemos más y sabe lo que hizo el policía miró para abajo y se fue imagínense que alguno de nosotros hiciera una cosa así cuántos luchadores sociales fueron presos fueron golpeados luchadores y luchadoras por mucho menos por vender una chuchería en la calle pero ellos son impunes porque son el poder real ¿cuál es la situación ahora? la situación ahora es que se negaron se negaron a dialogar con Dolores se negaron a buscar una forma de convivencia pacífica y se negaron diciendo cito textual que el juez es esquizofrénico y que no tiene virilidad virilidad porque odian a los pobres y odian a las mujeres porque son una patota de machistas corruptos para finalizar también le voy a hacer un pedido al gobernador al gobernador Bordet y le voy a hacer un pedido al presidente Alberto tanto el gobernador Bordet como el presidente Alberto como el juez Flores como cualquier hombre o mujer de cualquier ideología de cualquier partido que levante su voz contra este poder se los va a atacar se los va a atacar de cualquier ridiculez falta que digan que está Alberto Fernández con una pinza desalambrando campos falta que digan que está Capiero o Cristina o cualquiera de los miembros del gobierno desalambrando campos o el juez Flores o la camarista ¿por qué dicen estas cosas? porque los quieren arrodillar a ellos también quieren que pase lo que pasó con Macri que Macri confesó Macri dijo se me impuso el mercado se me impuso el poder económico bueno Macri seguramente no le hizo mucha resistencia pero sabemos que aún gente de buen corazón y buena intención frente a la presión del poder económico frente a la presión de los grandes medios de comunicación duda vacila no vacilen en hacer cumplir la ley la constitución y defender una causa noble y justa como la de Dolores y el proyecto Antigas que el pueblo los va a apoyar no vacilen señor presidente no vacilen en apostar por la tierra el techo el trabajo la redistribución de la riqueza porque el pueblo lo va a apoyar y para eso lo votó no vacilen en enfrentar al poder económico argentino y extranjero que quiere devaluar que quiere ajustar que quiere destruir la calidad de vida de nuestro pueblo porque si ustedes lo enfrentan para defender la justicia social el pueblo los va a apoyar el proyecto Antigas intenta hacer una experiencia más de lo que creemos en una agricultura con agricultores los que creemos en un país donde no estemos todos asignados en tres ciudades los que creemos que hay que conseguir la soberanía alimentaria sin agrotóxicos sin glifosato sin quema de pastizales y sin el criminal desmonte que sufre todo el bosque nativo de nuestro país que está desapareciendo eso es el proyecto Antigas y el proyecto Antigas los movimientos sociales el pueblo trabajador va a derrotar a esta minoría patológicamente enferma de ambición de poder y dinero muchas gracias compañeros muchas gracias compañeras gracias